La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, viene trabajando en equipo con la ciudadanía para formular la primera política pública de derechos humanos en una entidad territorial. Bogotá será la primera ciudad en materializar y tener la capacidad para ejecutar una política pública en esta materia. Ustedes pueden ser parte activa de esta iniciativa y es por eso que quiero invitarlos a que participen en la plataforma Bogotá Abierta, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la mejor iniciativa para promover y defender los derechos humanos en Bogotá? La idea es que entren, propongan y por supuesto voten por la mejor iniciativa. Avancemos juntos para que Bogotá proteja y garantice los derechos humanos.